Ya 1, 2, 3, 4 Hoy amanezco con tu guillo Duermo con un descoterado Lo único que tengo claro Es que hoy amanezco afuera Porque llevo cargador Le hice los mojocillos Una botella de pichuillo Una caja de cigarrillo Dicen que soy un Dicen que soy poleto Soy un perrete Que es peor que todo Eso en vano Dicen que soy un Dicen que soy poleto Soy un perrete Que es peor que todo Dicen que soy un Dicen que soy poleto Soy un perrete Que es peor que todo Allá Porque no voy a llegar Hoy ven el campo y para y hasta no poder más quiero gastar dinero y con tu sudor gané comprando un buen material que me haga sentir bien hoy amanezco confundir o verlo con el condera lo único que tengo claro es que hoy amanezco afuera porque llevo cargado de gris y los bolsillos y yo que ya debí que una tana decía que yo que no eres un hombre dicen que soy poleto soy un NTR que es peor que todo eso compa, dicen que soy un cú dicen que soy poleto soy un NTR que es peor que todo eso malo, dicen que soy un cú dicen que soy poleto soy un NTR que es peor que todo eso Música Música Música